Bien, la práctica número 8 consiste de un semáforo básico que tiene únicamente dos juegos de luces, verde, amarillo, rojo, para una intersección de tráfico y para otra intersección, verde, amarillo y rojo también. Entonces, nomás se diferencian por el subíndice 2. Y se conectaron a las, se asignaron a las salidas LED 1, 2, 3 y L4, L5 y L6, que están aquí y aquí, en el puerto de RA0, R1 hasta RC3, usando el PIC16F1619 y aquí vemos en el lado derecho que todos los LEDs pues llevan sus resistencias de 220 a tiempo. Entonces, esta práctica la voy a seleccionar hasta la número 8. Entonces, la práctica 8. Aquí está, esta práctica, el código. Primero, siempre se va a actualizar datos del horario, de relojes, que no aplican para nuestra práctica, pero de todas maneras siempre lo hacen. Entonces, todas las variables, los LEDs, se borran a cero, un comentario que es simplemente un controlador de tráfico básico y al prenderlo, pues se prende con la luz verde encendida, las demás están apagadas y la luz roja de la otra intersección encendida, las demás están apagadas. Ese debe ser el estado inicial, aunque a veces los usuarios a veces desean que el estado inicial sean los dos rojos, antes de cualquier cosa iniciar en rojos, pero aquí se inició con estos. Ustedes pueden cambiarlo si gustan, pues le cambian ahí los ceros y los unos. Y se pregunta aquí si el usuario desea cambiar la práctica. O sea, hay que esperarse 3.2 segundos. Y ahora, el LED L1, o sea, la luz verde se apaga, se prende la luz amarilla, la luz L3. Bueno, cuando se prende aquí, cuando pasa la pausa y cuando se va aquí a la luz amarilla, eso dura un tiempo, ahorita vemos, y regresas. Generalmente son 4 segundos, luego regresas y luego la luz L3, que es la roja, se enciende. Y la L6 se apaga y la L4 se prende. Entonces, cada vez que se hacen esos cambios, preguntamos si deseamos cambiar una práctica, si hace una pausa para estas luces, y luego otra vez se va a las luces amarillas. Y luego tu VTL, o sea, Basic Traffic Controller, o sea, entonces otra vez nos vamos aquí. Es una práctica que únicamente indica cómo se van asignando estados, estados lógicos al semáforo. Pero obviamente no tiene sensores, no tiene más condiciones, simplemente dar este grupo de secuencias. Y una buena aplicación ya en términos prácticos, es que en los relevadores que controlan, o TRIACs, lo que sea, en los relevadores que están controlando las luces verdes, se deben de monitorear que no haya dos verdes aquí, aquí, la L4 y la L1, que nunca sean, nunca se activen al mismo tiempo. A veces los relevadores se pueden dañar y generar que se enciendan las dos luces verdes. Entonces, se pueden colocar dos sensores de efecto Hall en los relevadores para detectar el campo magnético de las bobinas. Así que si las bobinas se llegaran a activar por algún campo magnético, parásito o de interferencia, entonces esa señal se mandaría con los sensores, se mandaría a un puerto y el puerto, al detectar el micro, que hay dos verdes, pues corrige eso. Tendría que poner a flashear las luces, las luces rojas y corregir esas situaciones. Bien, los métodos a los que se está llamando aquí, que generalmente es el Blink, el Yellow Blink, Blink 2, Blink 1, Blink 2, pues esos métodos se encuentran al final de los documentos. Y aquí yo tengo de la izquierda mis documentos. Entonces, generalmente uno encuentra al final esos métodos. Aquí están, el Blink 2. Tres veces o cuatro veces flashea a esta velocidad. En realidad, es como uno decide a qué velocidad decide uno flashear las luces. Entonces, uno puede cambiarle las pausas. Y el Yellow Blink 1 también. Entonces, si se fijan aquí, los métodos parecieran iguales, pero no, porque las L2, aquí es la L2, aquí es la L5. Entonces, que son las diferentes luces amarillas que corresponden. Y siempre hay un retorno para que regrese el microcontrolador de donde fue llamado. Aquí está el retorno. Entonces, es un programa muy sencillo, pero también se puede hacer que esta práctica, cuyo esquemático se les puse aquí al principio, que es la práctica 8. En esta práctica, los tiempos ya se asignaron directamente en el código. Pero, aprovechando que tenemos este puerto disponible, el puerto RB4, por ejemplo, aquí se puede poner en código binario los tiempos de las luces. Acá se pueden poner en estos también los tiempos de las diferentes luces. Y eso, en código binario, este puede ser 1, 2, 4, 8. Pero lo podemos multiplicar por 10, porque un semáforo es muy lento. Entonces, este equivaldría a 10, 20, 40, 80 segundos. Así que uno puede decidir qué luces le va a dar al verde, que es lo más importante. O podemos poner en los otros puertos que sobraron aquí, la otra luz del verde. Y por consecuencia, el rojo es la suma de los verdes. El rojo este es la suma del verde más el amarillo. Y el rojo este es la suma del verde más el amarillo. Entonces, solamente controlar aquí, en código binario, la luz verde. Y acá, en código binario, la luz del otro verde, pues ya se hace más interesante, más inteligente. No es muy conveniente. Otro método sería poner aquí, en canales análogos, aquí, potenciómetros para controlar los tiempos. Pero los potenciómetros tradicionales son... varían mucho con la temperatura. Y eso le daría mucha variación a los tiempos. Bien. Entonces, esta práctica, pues, aunque es básica, tiene muchas ramificaciones, muchas aplicaciones para hacerla más compleja. También se puede agregar, o se puede agregar aquí en los sensores, sensores de peatones, sensores de autos, cuando el peatón pide una luz, sus tiempos, y agregar más luces. Así que es una práctica que tiene mucho potencial, pero es muy interesante ver cómo se asignan los tiempos y cómo se asignan los estados a cada una de las salidas de los LEDs. Muy bien. Es todo. Gracias. 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 Gracias.